Aquí estamos en un supermercado del centro de Córdoba para hablar de lo que acabas de decir. Por supuesto, uno de los temas del día que tiene que ver con la inflación del 7% que conocimos ayer. Aquí estamos junto a Miguel Falabella, que es dueño aquí del súper y está todo el día. Acá en el súper larga a las 5 de la mañana y le pega hasta la noche. Así que está con los clientes, está en la caja, bueno, conoce el día a día. ¿Cómo se hace, Miguel, para convivir con esta inflación? 7.4% el mes pasado, 7% lo que conocimos ahora. ¿Cómo se hace? Hola, Nahuel, buen día. Y no, y es complicado para el bolsillo de la gente, esto de que todos los meses tengamos aumento de toda la mercadería, es complicado. Este mes, todos los proveedores, 8, 10, 12%, 15%, ahora hay problemas con el aceite. Es una cosa de no acabar siempre con problemas y no hay un parate de decir, che, vamos a organizar bien como el tema de la inflación, el tema monetario, todo. A la gente la plata no le alcanza. Bueno, está que cada vez compra al menos, ¿no es cierto? Cuando vienen al súper o es una compra grande al mes y nada más. Sí, no, no sé si es una compra grande al mes porque vos te imaginas, yo que acá me manejo con mucha gente mayor, un jubilado que gana 35 mil pesos, y vos me decís, ¿qué le puede alcanzar un jubilado con 35 mil pesos? Y vienen y te gastan 500 pesos y dicen, uy, que mucho gastes, y vos decís, no, pero 500 pesos valen dos artículos o uno. Entonces, realmente es grave, es grave el tema de la inflación, que no se pare, es tremendo. ¿Y qué has notado que más ha aumentado, Miguel, en estos últimos días? Y mira, Nahuel, ahora que estamos llegando a la primavera, ya le empiezan a dar los aumentos a todo lo que es la parte de bebidas, cervezas, gaseosas, las saborizadas, y bueno, todo lo que va entrando en época empieza a subir todo. Lo que pasa es que acá hay un... está todo como desorganizado, porque hay un gasto de logística, hoy los flets interceden mucho sobre los precios, los impuestos sobre la mercadería, porque nunca hablamos de los impuestos sobre la mercadería. Te imaginas, entre impuestos municipales, provinciales, nacionales, la mercadería tiene un 40% de impuestos, las bebidas fuertes tienen un 50%. Entonces, después decimos, che, pero qué caro está la mercadería. Y bueno, que el Estado le saque un poco el pie de los impuestos a la mercadería, y la mercadería va a estar más barata. Acá tenemos un Estado voraz que se lleva la plata de todos los argentinos. Y lo distraemos viendo otras cosas, que realmente a la gente no le interesa. Hablamos de que los sueldos bajo el nivel de pobreza, creo que son 100, 110 mil pesos. Entonces tenemos todos los jubilados y un montón de gente bajo el nivel de pobreza. Entonces es preocupante el tema. No toman las cosas en serio, los toman como charlatanes a todos, porque realmente la situación... Ellos a lo mejor están bien porque tienen sus sueldos y se acomodan sus cosas a su conveniencia, pero la gente que gana 30, 40 mil pesos, yo quisiera ver qué hacen con esa plata. Claro, sí, sí. Chelo, te escucha Miguel, si quieres preguntarle algo desde ahí. Miguel, ¿cuánto es el ticket promedio? Estaba pensando, digo, ¿cuánta guita gasta la gente? Porque me imagino que antes iba con un, a lo mejor, o le rendía un poco más. ¿Cuánto es el ticket? No, no, hoy los tickets realmente a veces son altos porque gastar 1.500, 2.000 pesos... Sí, es de arranque. Porque una compra... Es que claro, lleva 3, 4 bolsitas, son 1.500, 2.000 pesos. Pero hay gente que viene y se lleva 2 bolsitas, son 5.000, 6.000 pesos. Cómo ha perdido el valor de la plata, es increíble. Y alguien que se llevó 4 bolsitas, 5, son 10.000, 15.000 pesos. No, sin nada. Miguel, ¿cómo manejas el tema de las ofertas, los descuentos, como para que, digamos, como para atraer un poco a la gente? ¿Se puede, no se puede? ¿Tiene cierto margen? ¿Hay cierto margen o a veces termina medio pérdida? Mira, yo te voy a decir, la cadena, puntualmente, Almacor, los manejamos siempre con muchas ofertas y mucho plazo. Por ejemplo, que se llevan tarjeta, tenemos hasta 6 pagos sin interés. Tarjeta por 2 veces, 4 pagos sin interés. Claro. Nativa, los miércoles tienen un 20% de descuento. En fin, siempre uno está colaborando con el bolsillo de la gente para tentarla, viste, a que compren. Sí, claro. Y vos me decís que te reditúo eso y no creas que mucho, porque entre lo que te saca a veces los impuestos a la tarjeta y el costo de la tarjeta, uno sale medio hecho. Pero bueno, por ahí le ganan otras cositas, pero es complicado. Las ofertas no te dejan gran margen, ¿no? No, no, claramente, claramente. Estaba pensando, digo, y que hoy para ustedes, para un súper, vender carne y vender verdura es un problemón también, porque... Y yo, ¿cómo hace? Porque tenés que... Y sí, porque mirá, en mercadería perecer era, y vos te imaginas, tenés que tener un buen precio en todo para decir, che, cómo roto las cosas, porque si no se te echa a perder mercadería. Claro. Entonces, ya no entraba a vender mercadería fresca. Vos te imaginas la verdura, cómo ha subido últimamente. Yo veía, por ejemplo, lo que era el zapallito, que valía 1.500 pesos y vale 6.000 pesos un cajón de zapallito. Claro. Y todo así, 6.000, 7.000, la banana que costaba 1.800 pesos una caja de banana, hoy cuesta 4.000 pesos. Han subido las cosas en la verdura, el 100% en algunas cosas. Y vos decís, ¿cómo hago para trasladar? Uno ya entra y sacrifica costos, porque vos decís, si esto le tengo que poner el margen que realmente va, y tenés que vender todo a más de 1.000 pesos el kilo. Una palta que valía 5.000, 6.000 pesos el caja, hoy vale 14.000 pesos una caja de palta. Y vos decís, ¿quién se queda con esa ganancia? A veces no entiendo tantos aumentos.